Desde que los mexicanos eligieron a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de México, su homólogo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no había aludido a su exigencia de que México pague por el muro. Pero eso cambió y hoy lo volvió a hacer. Después de una llamada telefónica que sostuvieron, Trump escribió en Twitter que México ya lo estaba pagando. La respuesta del mandatario mexicano fue simple y clara. En ninguna conversación. No se ha tratado ese tema. De que fue una plática respetuosa y en términos de amistad. La Casa Blanca confirmó hoy esa llamada telefónica entre ambos mandatarios y aseguró que los temas que trataron fueron las relaciones positivas de ambos países y la inmigración ilegal de Centroamérica hacia Estados Unidos, incluyendo la necesidad de crear condiciones para frenarla, invirtiendo y generando empleos en los países de esa región. Que la migración sea optativa, no obligatoria. Le mencioné que nosotros disponemos para este plan y ya está contemplado en el presupuesto de 5 mil millones de dólares. Pero el presidente Trump fue más allá en las redes sociales y dijo que México está pagando por la construcción del muro fronterizo luego de que se aprobara el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, simplemente por el dinero que ahorramos. México está pagando el muro, escribió. Para esta experta, los dos mandatarios les están hablando a sus electores, pero advierte que hablar fuertemente del muro particularmente sería riesgoso para México. Meterse con el muro fronterizo es muy, muy dañino para la imagen política de cualquier gobernante de México, ¿no? Lo fue para Enrique Peña Nieto y López Obrador aprendió la lección. El presidente López Obrador confirmó que en la llamada hubo una sugerencia de una posible visita a Washington, pero dijo que únicamente irá si se llega a un acuerdo para el desarrollo de Centroamérica y el sur de este país. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.